muy buenas noches dios les bendiga hoy es jueves 24 de marzo good evening god bless you today is thursday march 24th today's title it is well that's the title it is well el título de hoy es está bien está bien y vamos a leer génesis capítulo 7 versículos 5 y versículo 10 we're gonna read genesis chapter 7 verses 5 and verses 10 verse 5 and verse 10 en chapter 7 of genesis amén hermanos vamos a leer la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el 5 dice e hizo noé conforme a todo lo que le mandó jehová el verso 10 dice y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra we're gonna read the word of god in the name of the father the son and the holy spirit verse 5 says and noah did all that the lord commanded him verse 10 says and after the seven days the floodwaters came on the earth gloria a dios glory to god oh my gosh excuse me disculpenme veamos lo que dice el autor let's see what the author says it's hard to comprehend what noah went through as he prepared for the flood es difícil comprender lo que pasó noé mientras él se preparaba para la inundación imagine how he must have felt knowing that as much as he want as much as he warned people to turn their hearts to the lord they wouldn't listen imagínate cómo se debió haber sentido sabiendo que entre por mucho que él le advirtiera a las personas de que regresaran sus corazones al señor que ellos no harían caso the wondrous joy he may have felt watching the animals gathered to enter the ark ese maravilloso gozo que debió haber sentido viendo los animales reunirse y entrar en el arca the gratefulness that swelled in his heart because god was merciful with merciful to him and his family el agradecimiento que hinchó su corazón porque dios fue misericordioso con él y con su familia the overwhelming sorrow sorrow of knowing that those who scorned would be swept away esa tristeza esa tristeza agobiante esa tristeza agobiante de saber que esos que rechazaron serían arrastrados amen the ebbing flowing living relationship with the lord stirs every emotion our creator has given a la relación con el señor que es menguante fluyente y viviente revuelve toda emoción que el creador nos ha dado truthfully truthfully not everything makes sense verdaderamente no todo tiene sentido and we know is that all we know is that we sense him in every fiber of our being we experience the indwelling of his spirit and know he's alive within us he speaks in ways we find difficult to explain he speaks in ways we find difficult to explain he says in every fiber of our life our lives and we con el señor justamente como noe verdad no especifica eso la biblia pero debió haber pasado por muchas emociones verdad como dice aquí el autor momentos de agradecimiento momentos de tristeza momentos de gozo también definitivamente el señor nos hizo con muchas emociones hermanos y emociones que un verdadero hijo del señor tiene seguido porque nos alegramos cuando estamos con nuestros hermanos en un mismo sentir nos entristecemos cuando vemos una alma perdida el sufrimiento que hay en la humanidad y agradecemos al señor que tuvo misericordia de nosotros que nos sacó verdad del lodo cenagoso en el que andábamos y todo está bien hermanos porque porque el señor lo ha permitido que así pase que lo veamos que lo sintamos que hola que podamos oler todo esto verdad que él ha creado que podamos escuchar que podamos sentir muchos sentidos muchas emociones y le damos la gloria y la honra al señor porque de otra manera este mundo sería muy aburrido por decirlo así verdad pero si no hubiera todo esto hermanos estaríamos en un paraíso si es que adán y eva no se vieran equivocado pero por esa equivocación verdad estamos en este mundo experimentando todas esas emociones que definitivamente pueden ser buenas o pueden ser malas amén pero al fin del día hermanos para nosotros los creyentes todo está bien amén gloria a todos los hermanos y sus hermanos definitivamente a lot of emotions right uh emotions that you and i have very frequent amen because just like noah must have gone through these emotions so uh like he like the author says gratefulness and joy and sorrow amen we too go through those same emotions you know we're grateful to the lord that he rescued us from that world that we were in we are joyful when we get together with other brothers and sisters in christ and we are saddened to see how many souls are lost how many souls how the souls are are suffering amen it hurts us amen but at the end of the day all is well with our souls because the lord rescued us in time amen and obviously these things wouldn't they're things that we wouldn't have experienced if adam and eve hadn't messed up in the beginning right um but we give glory and honor to the lord that we're able to have these emotions that we're able to see that we're able to hear that we're able to smell that we're able to taste and touch amen all these senses that we have all these emotions that we have we give god the glory and the honor because again at the end of the day all is well with our souls amen let's pray oremos hermanos dear father querido padre at times i cannot fathom how you'll do what you say you will yet you have proven your faithfulness a veces no puedo comprender como haces lo que dices que harás aun así has comprobado tu fidelidad i'm learning to be okay with mystery estoy aprendiendo a estar bien con el misterio learning that it's safe to feel the tension of faith and emotion aprendiendo que es seguro sentir la tensión de la de la fe y de la emoción confident that in the end it will be well with my soul because it is held in your hands confident o confiada de que al final todo estará bien con mi alma porque está sostenido en tus manos in jesus name en el nombre de jesús amen amen brothers and sisters may you all have a good night god bless you and i love you in jesus name hermanos dios me los bendiga que tengan una linda noche y los amo en el amor de cristo amen